Buenas noches, buenas noches todos. Espero estén bien. Bienvenidos a nuestro nuevo conversatorio de la SAO y a esta presentación que es de parte del programa Introducción al Mundo de las Aves y el cual ocurre, como saben, todos los segundos jueves de cada mes, hoy noviembre 12. Estaremos hoy presentando, como hemos anunciado, Carpinteros de Colombia. Espero que les sea muy agradable el programa, la salida de hoy. Aprovecho también para saludar a Rodrigo Gabriel Obregón, nuestro presidente de la SAO, Sociedad Antioquia de Ornidología, a Verónica Lalinde Calle, que es nuestra comunicadora gráfica y publicitaria, que nos ayuda con todo el tema de comunicaciones en estas presentaciones. Gracias, mi nombre, Carlos Iván Restrepo, y también hacer una mención a la ayuda que nos presta Alejandro Bayer como nuestro asistente en el tema del latín y los nombres científicos. De manera que, Rodrigo, Verónica, adelante, saluden, estamos al aire. Bueno, buenas noches para todos. Es un placer nuevamente estar aquí frente a las pantallas con ustedes compartiendo lo que, o esta pasión que tanto nos gusta, que es el mundo de las aves. Hoy es, digamos, la última charla de pajareros coquitos de este año, porque ya en diciembre, pues vamos a coger un tiempo de vacaciones y volvemos a retomar en enero. Pero recuerden que todavía está la última charla del fin del mes, que es el último jueves, que vamos a hablar sobre cámaras fotográficas para la fotografía de aves, que nos la va a dar Memo Gómez. Entonces, para que estén atentos, porque mucha gente está preguntando sobre cámaras, qué cámara compro. Entonces, yo los invito a que esperen la charla de Memo, que es el último jueves de este mes y va a ser la última charla de la Sociedad Antioqueña de Ritología durante este año. Así que esperemos que, espero que disfruten de esta charla y esperemos resolver muchas inquietudes y ojalá tengamos buen tiempo para que ustedes hagan todas las preguntas que quieran hacer. Adelante, Verón. Bueno, ya hay preguntas. 43 personas conectadas en el en vivo. Acuérdense que pueden dejar sus preguntas y las estaremos leyendo al final de la charla. Y, no, ya. Bueno, entonces me avisan si están viendo la pantalla ya. Ya la estoy compartiendo para que puedan arrancar con la presentación. Sí, se ve muy bien. Listo, la puse ahí en pantalla completa. Muy bien, entonces continuemos. Introducción a los carpinteros de Colombia. Básicamente, quiero iniciar comentándoles que de los 31 órdenes existentes en Colombia, el de los carpinteros es este que está acá a la derecha. A ver si puedo mover esto un poquitico. Los pisiformes que está compartido con los toritos, los tucanes y obviamente los carpinteros. Este pues es obviamente el grupo que vamos a discutir hoy, el de los carpinteros. Pero es para que se formen una idea realmente de la cantidad de órdenes que hay y dónde están ubicados dentro de la clasificación los carpinteros. Hablando un poquitito de datos generales. Ya les decía que los carpinteros hacen parte del orden pisiformes compartido con los toritos y tucanes. En este caso, los carpinteros tienen una familia que se llama la pisidae, carpinteros o woodpeckers, como se dice en inglés. Los toritos son los capitónides y los tucanes los ranfastides. Para que simplemente los aprendamos a identificar dentro del orden y las familias. También dentro de los carpinteros hay muchas especies en el mundo. Se estiman, según el Smithsonian Handbook of Birds del mundo, pues que este es el libro como guía que yo consulto a nivel mundial. Son unos 243 especies que existen en el mundo, de las cuales 18% están en Colombia. Unas 44 especies, según la última guía, pues de abeja una colombiana de Fernando Ayerbe en la segunda edición. De manera que un 18% de los carpinteros del mundo están acá en Colombia, lo que es un gran lugo que tenemos en este país, que muy pocos países se pueden dar. Aquí a la izquierda vemos la fotografía de un pico de unos oliváceos, un macho. ¿Se entiende? Pues ahorita lo vamos a ver más en detalle. Carpintero oliváceo o oliváceos picule. Esta gráfica que voy a mostrar aquí muy rápida, para que no se nos vayan a enredar, es muy rápida. Básicamente existen 10 géneros de carpinteros en Colombia. Aquí los ven a la mano izquierda. Y estos primeros, que son picubnos, picoides, verniliornis y picubnos, son los como los más pequeños. Luego los melanertes, esfirapicus, colaptis y celeus son los medianos. Y luego los más grandes, leococcus y campefilus. Y tenemos dos que son endémicas, que siempre nos preguntan. Antes de una vez ya hice el trabajo, la granadensis, que es el picubnus granadensis y el melanertes pulcher, que son las dos especies endémicas. Y también tenemos las subespecies ochos, que son endémicas, pero no voy a entrar ahora en detalle sobre las subespecies endémicas, porque no nos daría el tiempo. Y las casi endémicas son las picubnus humilus y las cinamomeus. Y también veniliornis dignus, la chocoensis y el picubnus lite, que son las cinco subespecies casi endémicas que tenemos también en Colombia. Luego pues ahí ven que tenemos una gran exclusividad en términos de carpinteros también acá en el país y una gran variedad. En esta foto de la izquierda vemos aquí un diococcus lineatus, es un macho. Se entiende este macho por los colores que tiene aquí como en la garganta, en el lateral. Y además ahorita vamos a ver esta especie más en detalle, nos la va a presentar el Rodrigo. Carpintero real es el nombre común, picamadero listado o lineate pulpecker en inglés. También vamos a ver un poco las características de los carpinteros. Esta lámina es bien importante y cuando quieras, Rodrigo, también tú participar y Vero también, adelanten. Pero básicamente estas son como las siete características más importantes para identificar un carpintero en campo. Primero es que vemos que el carpintero tiene el pico bastante afilado, como en forma de cincel, y lo utiliza, pues obviamente, como sabemos, para golpear la madera, para hacer sus nidos o para conseguir el alimento. Perforan agujeros en los troncos, como les decía. Esos agujeros, a su vez, no solamente son utilizados por los carpinteros, sino una vez ellos los abandonan. A veces hay otras especies de aves que vienen y los, no diría parasitan, pero por ejemplo los usan, porque quedan ahí los huecos y otras aves aprovechan de esos orificios para anidar también. Generalmente se alimentan los carpinteros de insectos y frutos, incluso a veces néctar. Las personas que a veces colocan bebederos en sus casas o en sus fincas, creo que han visto que a veces llegan incluso los carpinteros a aladear ese bebedero para poder tomar algo de ese néctar o de ese azúcar, y pues obviamente les encanta también esa agua dulce. El vuelo es muy particular. Esto es una cosa importantísima cuando uno va a identificar las aves, porque a veces uno se da cuenta qué tipo de aves por la forma como vuela, y los carpinteros tienen un tipo de vuelo muy particular que se llama ondulante. Es decir, ellos hacen como un par de aleteos, dejan de aletear y se dejan deslizar por el aire un poco, vuelven a aletear dos veces, se vuelven a deslizar, entonces hacen como un movimiento ondulante que es muy típico de los carpinteros, también de los martines pescadores y de algunas aves que vuelan de forma similar. Una cosa importante también en los carpinteros es que tienen un dimorfismo sexual marcadísimo. Vamos a ver ahora en toda la presentación, casi que no hay un carpintero que sea igual el macho que la hembra, la gran mayoría son todos diferenciados y se puede saber exactamente en campo cuál es el macho y cuál es el hambre si uno los observa bien. Y la última característica es esta bien particular, que se llama que son cigodáctilos, quiere decir que tienen cuatro dedos, aquí en la foto podemos ver por ejemplo esta, tienen dos dedos hacia adelante y dos dedos hacia atrás. Esto les permite con unas uñas muy afiladas agarrarse, aferrarse muy bien a los troncos, por eso pues pueden transitar para arriba o para abajo por los troncos con una gran habilidad o por las ramas de los árboles, pues aferrándose perfectamente a esas ramas sin riesgo de balancearse ni nada. Entonces, esto es un tema muy muy particular de los carpinteros, que es una característica que no es exclusiva de los carpinteros, pero que sí los caracteriza. En este caso tenemos una fotografía de un colaptes rudinousus macho, se identifica porque tiene aquí también la franja roja en la parte inferior de la cara, la hembra no lo tiene, carpintero cari blanco, carpintero olivazo o golden olive woodpecker. Muy bien, esa es como la introducción, cualquier pregunta que tengan adicional sobre los carpinteros, bienvenida, la van a escribir y Verónica después nos transmite sus preguntas para que hacia el final del programa podamos responderla con el transcurso de ellas, según Verónica vaya viendo, pues la necesidad de hacerlo. Vamos entonces a comenzar, Rodrigo, ahora sí con el primer carpintero, que es este colaptes rudinousus, ¿sí? Adelante, por favor, explícanoslo, que es una ave bastante bella, aunque un poco común para nuestra región. Bueno, este carpintero es el que tú acabas de hablar ya previamente, que se conoce como carpintero cari blanco o carpintero olivazo. Es interesante el aldimorfismo que hay entre macho y hembra. Aquí en esta diapositiva estamos viendo dos machos, ¿y por qué sabemos que es macho? En cambio aquí estamos viendo la derecha hembra, dejemos estas dos para que miremos las diferencias. Mire que el macho tiene una bigotera, que es esa línea que va del pico hacia atrás roja, y mire que la hembra en el lado derecho no la tiene. Y lo otro, la hembra tiene la frente negra, mire que el macho la tiene totalmente roja. Se llama cari blanco porque es que tiene esa careta blanca muy, muy marcada. Lo otro es que la parte del cuello o de la gula con el vientre es totalmente estriado, que es una de las características que también lo diferencia de otros carpinteros. Este carpintero se encuentra en las tres cordilleras colombianas, está entre los 900 y los 3.000 metros de altitud, y es como tú ya habías dicho, es un carpintero mediano de 23 centímetros de tamaño. Adelante. Bien, continuemos con este otro Rodrigo, el Colaptis puntíbula. Es muy parecido, como pueden ver, entonces esta pues es la hembra, que no tenemos el macho, pero es muy parecido. Ahora si quieren nos devolvemos un poquito, Rodrigo, pero explícanos este cuál es, y luego podemos hacer un vaivén ahí con las dos fotos para que lo comparen. Sí, este se encuentra en tierras más bajas, pues por debajo de los 1.800 hasta el nivel del mar. Si ustedes ven un carpintero de estos a nivel del mar en tierras muy bajas, póngale la firma que es el puntíbula, porque ahora se puede confundir con el ruginosos. Pero esta es la diferencia con el otro, pues que este también tiene la careta blanca, tiene la corona roja. Estas son hembras todas, porque tiene la frente negra y no tiene la bigotera roja. El macho sí tiene bigotera roja y tiene toda la frente roja. Este no lo tiene. Entonces todos estos que estamos viendo ahí son hembras. Pero la característica de este, fíjense que en el anterior veíamos que tenía el pecho como barras. Aquí lo que tiene son pecas, son punticos, una serie de punticos, y es una de las características que lo diferencia de el ruginosos. Ruginosos, adelante. Correcto. Ahí exactamente ese es el punto, y por eso se llama puntíbula. De hecho, el nombre científico habla exactamente de ese patrón de puntos que tiene allí en el pecho y en las alas. Veamos este otro, que también es un colapte. En este caso sería riboli. Colapte riboli con doble I al final. Adelante lo digo. Esta es una belleza. De los carpinteros que yo me enamoré cuando empecé a pajarear. Este carpintero lo encontramos aquí en el alto de San Sebastián. Es un carpintero también de mediano que está entre los 1,500 y sube hasta los 3,500 metros. O sea, sube bastante. Normalmente se encuentra mucho más alto de los 1,500. Aquí en los 1,500 es difícil de encontrarlo. Casi siempre lo ve uno por encima de los 2,500. Pero uno cuando lo ve no se le olvida, porque es que este rojo carmesí es inolvidable. El macho tiene la cabeza totalmente roja. Este posiblemente sea una hembra porque tiene la frente negra. Y el otro es el pecho así totalmente escamado. Y el bajo vientre es como amarillo con la cola negra. Entonces da unos contrastes que es inolvidable. Y todo el dorso, tanto el cuello, la cabeza como el manto, que es la parte posterior, es roja. Roja así como estamos viendo este carpintero en este momento. Entonces es muy bello. También se caracteriza por su canto. El canto es muy característico, pero es de los carpinteros lindos que tenemos en Colombia. Adelante. Sí, muy bello, Rodrigo. Realmente espectacular. Y para que recuerden que colapters como género, entonces en este caso, significa, viene del griego colaptes, que significa cincelador o grabador. Y se utiliza mucho colaptes para identificar pájaros carpinteros para que no lo olviden. Vamos a pasar a otro género, que es el género de los melanerpes. En este caso, melanerpes formisívoros. Adelante, Rodrigo. Este es el género. Es un carpintero que se llama carpintero de los robledales. ¿Por qué? Porque es que está muy asociado con los robles. Incluso en las frutas, la semilla de los robles, ellos perforan huecos en la madera y almacenan las semillas. Pero no solo de robles. Estos días me decía un amigo que se cayó una rama de un yarumo en la casa de él y estaba lleno de huequitos y con maíz metido entre los huequitos. Ellos utilizan o prevén para momentos de escasez y llenan los huecos de semillas y a veces de fruticas. Es un carpintero bastante común. Se encuentra en las tres cordilleras. También sube hasta bastante arriba, hasta los 2.700, entre los 1.400 y 2.700. Ahora aquí en la ciudad de Medellín se está viendo este carpintero que anteriormente no se veía tan bajito por aquí por la zona del poblado, a las transversales, y eso se ve con frecuencia. Hay un dinamorfismo muy grande entre macho y hembra porque el macho es ese que tiene esa corona roja. Es una corona roja muy marcada. En cambio, la hembra prácticamente es negra. La cabeza es negra. Sí puede tener un puntico rojo. Como ven, la que está en el hueco, esta debe ser una hembra porque es un puntico rojo en la coronilla. En cambio, el macho le llega a ese rojo casi o prácticamente hasta la frente. También se conoce en algunas partes como carpintero payaso porque es que como estuviera pintado en la cara. Es un carpintero muy bello que también es muy característico su canto y normalmente andan en grupos. Ellos no andan solos o en pareja. Siempre andan en grupos de seis o hasta ocho individuos. Adelante. Muy bien, Rodrigo. Excelente. Sí, eso es muy bulloso. Es ahí mismo sabe uno que llegó porque tiene como una matraquita que suena bastante fuerte. Este otro también es muy común, Rodrigo, y sí se ve bastante, bastante en todo el país, por debajo de los 2.000 metros. Este miranérpes rubricapilios. Adelante, Rodrigo, porque es una que estoy seguro que la mayoría hayamos visto. Este es de los carpinteros más comunes, pero hay una corrección ahí, Carlos. No se ve en todo el país. Se ve, si tú ves el mapa de donde está ubicado este carpintero, está en la mitad. Uno trae una raya dividiendo Colombia al norte y al sur. Él está en la mitad norte, del norte hacia arriba. Para el sur, en la Amazonía, en esa parte no se encuentra este carpintero. Es de los más comunes que tenemos aquí en la ciudad de Medellín. Casi es de los carpinteros más comunes porque es que es muy bulloso, es muy amigable con el ser humano, se deja arrimar mucho, llega a los livaderos también a livar néctar cuando tenemos colibríes. Y aquí se ve el dimorfismo que hay entre macho y hembra, que la hembra no tiene ese rojo tan marcado que tiene el macho. Y lo otro es que el macho, la frentecita tiene amarillo. Entonces, empieza amarillo, después es un rojo. Y lo otro es el patrón de distribución de los colores ahí, que el manto, o sea, la espalda y las alas, es ese negro con puntiado de blanco que lo hace característico y que lo hace inconfundible de los otros carpinteros. De acuerdo. Muy bien. Estamos yendo un poco rápido, solo explicándole a todos porque en Colombia, como dije, tenemos unos 44 especies de carpinteros y queremos cubrir la mayoría de ellos hoy. Entonces, para que los puedan tener todos en un solo programa, vamos a estar cubriendo cerca de 3 de cada 4, es decir, 29 de 30 carpinteros hoy, lo cual es pues una maravilla porque prácticamente están 3 de cada 4 carpinteros del Colombia resolvidos en esta presentación. Aquí tenemos entonces el puquerán y Rodrigo, este también es una belleza, este me encanta, pero miren que también sigue siendo melanerpes con una similitud en la forma a los anteriores que hemos visto. Adelante, Rodrigo. Básicamente, todos estos melanerpes vienen de melano, de melanina, que es negro. Entonces, son carpinteros que básicamente predomina el negro en ellos. Pero este se conoce como carpintero de antifaces porque tiene esta banda negra aquí alrededor del ojo que se sigue de la espalda. Es como si tuviera una máscara. Y lo otro que lo caracteriza a este carpintero es que tiene ese puntico blanco detrás del ojo que los otros carpinteros no lo tienen. Ojo, esto lo hace característico a este carpintero que es de la región del Pacífico. Este no está para ninguna otra región. Este es del Pacífico y mucha gente lo confunde con el melanerpes pulker que ahorita vamos a hablar de él. Este es muy bonito porque también tiene el amarillo en la frente, pues aquí en la parte de arriba el pico y luego viene el rojo. La hembra no tiene tanto rojo como este. Este básicamente es un macho. Los dos antes, el de la derecha y la izquierda es un macho y es un carpintero también muy, vocaliza muchísimo. Y si ustedes ven a un carpintero de estos negros con estas características o similares en el Pacífico, ponga la firma que es el pucherán. Excelente. Muy bien, Rodrigo. Este tiene hasta la casa decorada y todo. Le agarraste hasta el fondo de la casa. Muy bien. Vamos con este pulker que también es muy hermoso y lo mismo que este cruentatus. Aquí los hemos juntado, pero dale, Rodrigo, arranquemos con este a la izquierda. Casalmente se llama Carpintero Bonito. Es que es realmente muy hermoso. Este carpintero es una belleza ¿por qué? Porque, bueno, además que es endémico de Colombia y solamente está en una región del Magdalena Medio. Esta foto la hice yo aquí dentro de la Hacienda Nápoles en el Parque Temático, pero en esta zona de Río Claro y también aquí bajando por el Palacio de los Fríjoles en Cocorná hacia abajo, por ahí también se encuentra. Entonces, en esa región del Magdalena Medio como en el Magdalena Medio central es donde se encuentra. Es un carpintero que muchos de la gente que viene a Colombia lo quiere conocer porque es muy bello porque fíjense con ese contraste de negro que es la frente. Bueno, primero blanco, negro, rojo y amarillo es muy bonito además que tiene este parche blanco en el bajo vientre y es lo que lo hace inconfundible. Este uno lo podría confundir con el Pucherani que vimos ahora pero fíjense que no tiene la peca blanca detrás del ojo. El otro sí tiene la peca blanca. Miren, esa peca blanca eso lo hace inconfundible a este. El otro, mire, pasemos, mire que no tiene la peca blanca entonces ya uno sabe que este es el Pucher y es el endémico de Colombia. Y en la derecha es un carpintero amazónico, solamente se encuentra en la Amazonía y en la Orinoquía. En la Orinoquía también lo encontramos y es muy bello porque es un carpintero que tiene los ojos amarillos, a veces se ven un poquito blanquitos pero lo que lo caracteriza es ese anillo ocular tan marcado blanco. Es un anillo ocular blanco con ese fondo negro también del cuello, del pecho y del manto que es negro azabache con la barriga muy roja pero eso es un rojo vivo fuego. Entonces, es un carpintero muy lindo que normalmente se encuentra en toda la Orinoquía y en toda la Amazonía. Entonces, este yo creo que es inconfundible porque es muy diferente a los otros. Es una joya, Rodrigo. También tiene una característica que inclusive por eso le llaman azulado también es porque este negro es como petrolizado cuando le da la luz también tiene un brillo muy hermoso entonces es un muy bonito. Realmente, esta es una joya de ave pues como todas lo son pero es que esta es el esquema. Sí, sí, así es. Bueno, vamos con este fumigatus, Rodrigo. Ya pasamos a los picoides este es otro género diferente que tienen en realidad picoides según él la tiene es que parece un huracán cuervo la verdad es que a mí no me parece tanto pero bueno ya le damos a los científicos esa responsabilidad pero dediquemos nosotros aquí realmente a mirar la belleza de estos animales donde entra allá. Sí, y este este ya le cambiaron el género porque acuérdate que antes era veriliornis fumigatus ahora ya más picoides este no lo cambiaron para mí sigue siendo fumigatus así como polveto los fumigatus no cambia lo que cambia es el picoides sí, el verbo de los picoides es difícil a veces uno cambiar el chip pero bueno ya se llama picoides y vamos a tener que grabarnos esto es un carpintero que se llama ahumado carpintero pardo porque él básicamente es un café un café más bien opaco con la cola oscura y hay una diferencia entre el macho y la hembra la hembra no tiene la cabeza roja la hembra tiene básicamente es una cabeza café entonces es un cuando vemos un carpintero café de un tamaño mediano porque este no este es un poquito más chiquito que los otros que estábamos viendo de los colapes estos son más pequeñitos no tan pequeñitos como los camaveras que son los picundus pero es un tamaño medianito pero este también es inconfundible porque es el único que es así prácticamente café tanto el dorso como el vientre el vientre es un poquitico más claro y lo otro es que tiene ese parche blanco detrás de la cabeza pero no es un blanco muy marcado es más bien canelita que basta este carpintero se encuentra en todas las cordilleras en las tres cordilleras colombianas se puede encontrar entre los 800 y los 2.800 metros sobre el nivel del bar adelante muy bien pasemos a estos que son otra maravilla pues estos me fascinan a mí estos picundos en este caso tenemos leucolemus y el lite adelante Rodrigo eso es una belleza estos son juntos para no confundirlos cada vez se pueden confundir si uno no les ve bien el pecho pero dale Rodrigo escribirlos vos pero a ver si si uno los ve en la foto uno dirá cuál será de los dos pero si tienen si tienen diferencias el primero se llama carpintero bigotudo porque tiene ese bigote rojo que sale del pico hacia atrás la hembra no tiene ese bigote rojo que es lo que lo diferencia del macho pero el macho si tiene ese bigote rojo con esa línea también amarilla por encima del rojo y la cabeza completamente roja lo otro que es el pecho completamente escamado la cosa es que este carpintero solamente se ve en el sur allá en la puntica del Putumayo allá abajo donde yo esa foto la hicimos allá en la reserva de la isla escondida donde Jürgen Bakers montados en esas plataformas porque es difícil que él llegue a la altura del ojo entonces allá arriba en la plataforma logré hacer esta foto que es una foto muy valiosa porque es un carpintero que poca gente conoce en Colombia y el de la derecha es un carpintero casi endémico porque solamente lo compartimos con Ecuador este carpintero está en la vertiente del Pacífico y hay algunos registros que también se meten por los valles de la parte norte del valle del Magdalena y un poquitico del Cauca o sea se mete recuerden que hay una cosa interesante estas formaciones calcáreas que hay en el cañón del río Claro aquí en Puerto Triunfo comparten muchos aves con toda la zona del Chocó entonces a estas aves yo esta no la he visto en el río Claro pero podría estar porque muchas de las aves que ve uno en el río Claro las comparten con las aves del Chocó y esta la diferencia es que tiene la banda amarilla muchísimo más grande que el anterior y lo otro es el rojo la bigotera no es tan grande como el anterior y lo otro es que si este lo vemos en la Amazonía o en zona andina no es el Leucolaemo el Leucolaemo solamente se ve abajo en la zona como ya dije del extremo sur del Putumayo que más lo otro es que el LITE el ITAE no sé cómo se pronuncia ahora me corregís no sé si está Alejandro LITE 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 sí bueno ahí debe estar riendo ese Alejandro Valle es más barrado el otro es más escamoso fíjense que el de la izquierda tiene más escamitas el otro tiene más barritas esa es otra de las diferencias de hecho le cuento el chisme ese LITE viene de una provincia del Ecuador Rodrigo entonces de ahí viene ese nombre interesante bueno una joya realmente gracias Rodrigo porque tener estas dos fotos no es fácil y es un privilegio para nosotros en este momento estar los pies apreciando a nivel de fotografía porque realmente no son muy fáciles de apreciar estas dos especies muy bien metámonos entonces en estos pequeñines que a mí me fascinan Rodrigo realmente a nivel de los carpinteros me parecen maravillosos cada que encuentro uno de estos me puedo me puedo extasiar ahí dejo de fotografiar cualquier cosa me quedo en estos este olivazo por ejemplo es una belleza dale Rodrigo si quieres este es del grupo de los carpinteros chiquitos de 9 centímetros este está por debajo de los 1900 metros hasta el nivel del mar se puede encontrar pero se encuentra básicamente en los valles interandinos en el valle del Cauca en el valle del Magdalena en el valle del Chocó en la zona abajo de hacia Nariño también se encuentra y hay una diferencia marcada entre macho y hembra estas son todas hembras ¿por qué? porque tiene la corona toda es negra pero punteada de blanco el cambio de los machos es negra punteada de blanco pero en la parte de atrás y adelante es amarillo como vemos ahí en la izquierda y esta foto de la izquierda fíjese tan interesante miren los huequitos es una foto muy linda los huequitos que hay en las ramas él perfora esas ramas y por ahí es donde saca las larvas de los gusanos de las moscas o lo que sea ahí es donde saca él él lo ve uno perforando ramas pequeñas él no se pone en tronco sino en ramitas pequeñas a perforarlas hasta que puede sacar la larva este es un carpintero olivacio se llama carpintero olivacio ¿por qué? porque básicamente es oliva oliva parejo por supuesto que la barriga es un puntico más clarita que el manto pero tiene unas pequeñas a veces se le pueden ver unas pequeñas barritas verticales pero es un carpintero que no es difícil uno casi no lo confunde con otros porque se ve muy olivacio que enseguida vamos a ver el otro que es más interesante sí, ojo que son muy muy parecidos pero la coloración es la que los diferencia entonces también las similitudes en el dimorfismo en las puntitas de la cabeza ahora lo vamos a ver quiero devolverme aquí un segundito solo Rodrigo y es que José Luis Paneso nos regaló un artículo en el cucarachero anterior de este mes de octubre perdón en donde hablaba de esto que está sucediendo acá miren que él cuando golpea está cerrando los ojos quiere decir que está protegiendo sus ojos cuando hace el golpe de cualquier astilla lo que sea él lo mencionaba como que tiene unas lentes pues unas gafas o unas antiparras y hacía asociaciones de varios aves que utilizan ese efecto para proteger sus ojos las marinas las rapaces etcétera muy interesante el artículo en el cucarachero del mes pasado entonces ahí se ilustra muy bien cuando hace el golpe como él se protege listo Rodrigo pasemos que miren aquí como si se ve tan parecido miren aquí está este otro macho también es similar pero miren el pecho aquí mucho más claro y no barrado como decía Rodrigo este endémico es una belleza también este sí es solo colombiano este es un ave que es otra joyita que tenemos en Colombia otro de los endémicos y es un ave que se encuentra a lo largo del valle del Cauca solamente se encuentra ahí en el valle del Cauca pues en las vertientes del valle del Cauca está por debajo de los 2200 metros entre los 500 y los 2200 metros con carpintero también pequeño pero la característica de esto es que es mucho más claro no es que sea blanco pero toda la barriga es lo que se llama un ante que es como un canelito pues no sé como un crema más bien un habano un habano sí habano sí pues habano es más bien café esto es como más bien clarito y el manto o sea la parte posterior es un oliva oscuro el macho y la hembra se diferencian también porque aquí vemos un macho en las dos fotografías que la frente tiene amarillo y la parte posterior son punteaditos de blanco y todo el fondo es negro en cambio la hembra es totalmente blanco no tiene amarillo es lo que lo diferencia uno del otro qué más básicamente es eso sobre este carpinterito no sé si te pasa lo mismo que me pasa a mí Rodrigo con estas especies de ticumnus es que son bastante tranquilos y no se les puede acercar mucho no son muy uvidizos entonces es muy rico porque si uno lo tiene cerca simplemente es uno tratar de moverse muy cuidadosamente y se dejan acercar hasta dos tres metros y logran unas fotografías muy buenas así es eso es cierto todos estos colibrí responden bien al playback recuerden siempre ser muy cautelosos con el playback nunca abusar pues porque porque eso afecta a los carpinteros aquí ya ojo con este nombre Rodrigo ojo con este que nos puede acercar las calzas la fresnei la fresnei o sea picumus la fresnei con una i sostenida y el otro si ya después se pronuncia normal cinnamomeus pero bueno ese cinnamomeus como de cinnamon como de que los que la pastelería que los pasteles de pues de como se llama eso de canela 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 eso alejón por eso por eso por eso invitan a alejón acuérdate chinnamomeus chinnamomeus si chinnamomeus si 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 tienes razón y lo había escrito así pero no sé por qué lo pronuncié mal alejón mil gracias dale rodrigo son bueno bueno se conoce como carpintero barrado y este carpintero es exclusivo de la amazonía no se encuentra sino en la región amazónica que es la diferencia de este con los otros es que es un carpintero que es básicamente un un canela oscura oscuro con esas barras que atraviesan todo el cuerpo desde el cuello hasta el bajo vientre tiene unas barras que atraviesan todo de lado a lado lo otro es que también aquí desafortunadamente la foto no me quedó muy buena pero es la única foto que encontré más o menos de este es que también la cabeza es canela oscuro pero las punticas son blancos y la frente rojiza la parte de frente rojiza en el macho en la hembra es totalmente blanco entonces de hecho no supe no supe que pone el de si macho o hembra porque como la tiene volteada no alcanzo no a ver pero parecería una hembra más parece una hembra porque ahí no se le ve el rojo al macho se le venía el rojo ahí para mí esta es una hembra y ver que ahí ya está perforando la ramita y medio se ve donde está donde está trabajando y como tú dices cuando él está trabajando está concentrado en abrir el roto y coger la larga y uno como fotógrafo se puede aproximar bastante y en la derecha tenemos otra joyita que es un carpintero casi endémico de Colombia y es un carpintero que es exclusivo de la costa caribe solamente se encuentra en la región del caribe y sobre todo en la guajira en la guajira es no es que sea relativamente frecuente pero se ve con pues cada vida que uno va tarde que temprano lo encuentra y es muy bello porque es que este es un canela rojizo todo el carpinterito pero la cabeza como ustedes ven ahí tiene la primera parte blanca después toda la corolla negra y está punteado de amarillo y blanco en cambio la hembra no tiene el amarillo es la diferencia entre el macho la hembra recuerden todas las hembras de estos picumnus son punteadas de blanco en cambio los machos tienen amarillo o rojo o otro color diferente este es un carpintero muy bello y recuerden solamente se encuentra en la región del caribe sí recuerden recuerden aquí todos que estamos hablando de carpinteritos de nueve nueve y medio centímetros esto es una ave muy pequeñita aquí en las fotos se ven pues muy grandes porque está muy cerca la foto pero son carpinteros hermosos pequeñiticos entonces para los que no tienen mucha experiencia reconociendo aves pero que pueden reconocer por ejemplo una tangara como un azulejo un verdulejo etcétera es incluso más pequeño ¿cierto? y ahora vamos a ver otros carpinteros que son tres veces más grandes que este es una belleza realmente por eso me encanta porque son pequeñiticos y son muy muy espectaculares miren este por ejemplo qué belleza con ese pecho escamado qué belleza por eso el nombre es cuamatus este cuamatus es otra belleza es un carpintero que se llama carpinterito escamado ¿por qué? pues porque es que el nombre lo dice mire es lleno de escamas totalmente escamado tanto el dorso como el vientre el vientre es más blanco el manto es mucho más oscuro toda la cabeza arriba es negra punteada de rojo la frente y blanco detrás en cambio la hembra recuerde no tiene rojo es totalmente punteada y es otro carpintero que es exclusivo de la orinoquía y la amazonía es de allá pero este se encuentra más en el pie en el pie montañoso de la cordillera oriental ya muy adentro más hacia el oriente no se encuentra está muy pegadito ahí en toda la franja de la cordillera oriental pero hacia la orinoquía y hacia la amazonía es un carpintero muy bello esta foto la hice fue en Mocoa cerquita de Mocoa yo estaba en este momento ahí con Memo Gómez que logramos esta foto para mí es una foto que es muy bonito porque se le ven las características propias a este carpintero y noten aquí Rodrigo que esta es la lengua está sacando la lengua y aquí está la larva es decir es un momento espectacular que ilustra perfectamente como él hace la búsqueda miren que estos picunos suelen elegir este tipo de ramas ya relativamente secas y porosas y blandas en donde ya están llenos de larvas porque se están ya más que todo descomponiendo ya son ramas digamos que en proceso de morirse de secarse del todo y estas las prefieren porque ya están muy blanditas a madera y ya están invadidas por la ruta esta foto es una maravilla Rodrigo excelente si si bueno pasemos entonces a estos veriliornis que este sobre todo este de la izquierda bueno estos también pero este de la izquierda para mí es una belleza igual este le voy a contar un poquito la historia del veriliornis cayonotus que es otro casi endémico de Colombia casi pero es que es muy raro este carpintero si es raro de ver nosotros hicimos una vez que íbamos para el Putumayo dijimos no tenemos que hacer una parada obligatoria en el Valle del Patía allá abajo en el Cauca y nos fuimos con tuvimos la fortuna que Fernando Ayerbe nos acompañó y nos dijo no vaya hay una finca que incluso en el artículo del cucarachero pasado de Daniel Piedraíta que es mi ave favorita cuando él habla de el cefalopterus ornatus en el Putumayo habla se habla cuando pasamos allá en esta región del Cauca buscando este veriliornis ahí están los teléfonos de la finca porque en la finca reciben turistas reciben personas para que contacte la señora porque si ustedes quieren ver este carpintero tienen que ir allá no hay otra parte en Colombia donde se vea este carpintero y es un carpintero muy bonito porque es que si tiene el vientre blanco liso no tiene ni escama ni punto ni rayas totalmente blanco y con ese manto rojo lo hace inconfundible y la cabeza es bastante bastante negra la hembra no es tan colorida como el macho la hembra es mucho mucho más clarita pero es que este macho ese colorido rojo con blanco lo hace inconfundible ustedes cuando lo ven nunca se la van a olvidar entonces recuerden si quieren ir a verlo miren el cucarachero de este mes que pasó para que ahí anoten los teléfonos y llamen a la señora que es una finca muy bonita muy cómoda y allá lo reciben y ahí al lado de la casa en un postrero a menos de 200 300 metros uno encuentra este carpinterito si recordamos Rodrigo que el cucarachero para los que están por ahí que no están muy enterados es la edición la publicación que hace la sociedad antioquina de la mitología que se llama el cucarachero entonces por eso hacemos tanto énfasis porque hay artículos en donde estamos hablando de muchas de estas especies que estamos mostrando acá adelante Rodrigo bueno esta de la derecha es otro carpintero que no es fácil de encontrar es otro carpintero que es casi casi endémico de Colombia yo esta foto la hice por allá en Chica ya este carpintero se encuentra en las tres cordilleras pero no es fácil ahí dice que está entre los 1000 y los 2500 metros sobre el nivel del mar mire la diferencia entre el macho y la hembra mire el macho que tiene toda esa frente y corona roja roja encendido en cambio la hembra es negra tiene algo de rojizo en la parte de la coronilla pero es básicamente negra es un carpintero que tiene el pecho totalmente estriado y el manto es oliva una oliva oscuro ya les dije que la foto la hice en Chica ya es muy difícil encontrarlo a la altura del ojo eso fue un momento que me dieron ahí el macho como pasándole una larva a la hembra esto muchas veces lo hacen los pájaros cuando están en el cortejo para poder conseguir pareja entonces ellos le dan comida y la hembra ve que es un macho que está en buenas condiciones para poder alimentar a sus polluelos y lo elige como pareja entonces muy bonita la foto la hembra está un poco fuera de foco pero es un cuadro que a mí me gusta y por eso la pusimos ahí a este carpintero que es un muy bello y muy difícil de ver adelante muy bien perdón me fui para atrás a ver perdón bueno veamos este Beniglionis Paserinos listo este es muy bonito también Paserinos bueno este este Paserinos es un carpinterito también raro porque pues raro para nosotros los que vivimos en región andina porque es propio de la Orinoquía de la Amazonía él no está para la región andina no está para la región del Chocó es un carpinterito que se puede uno confundir con el que ya hablábamos antes el Fumigatus que es como oscuro y este también es bastante oscuro es una oliva que es muy parejo pero este sí tiene algo de estrías en el pecho y lo que este aunque no se ve muy bien ahí a la izquierda normalmente él tiene una bigotera una bigotera mucho muy marcada blanca con la cabeza roja en cambio la hembra no tiene no tiene la cabeza roja y esa bigotera que se llama bigotera blanca no está enmarcada en la hembra entonces recuerden es un carpintero que solamente se ve en la Orinoquía y en la Amazonía si de hecho esta foto la hice yo en Amazonas Rodrigo y les cuento pues que me tomo como cinco o seis árboles puedo agarrar porque eso es primo muy pequeñito y brinque y brinque y es demasiado inquieto entonces hasta que por fin pues uno logre en tu serie a la hembra solo la logré tomar pues ahí muy malita la foto pero para ilustrar obviamente esa es la diferencia pasemos aquí si quieres lo digo a este Kirky Kirky bueno este Kirky es otro carpintero muy bello que tenemos en Colombia es un carpintero que se encuentra básicamente en la región del Pacífico pero también se mete por el Valle del Magdalena en esta zona del Cañón del Río claro yo lo he llegado a fotografiar ya no recuerdo dónde hice esta foto pero sí se encuentra en el Valle del Magdalena en el Valle del Cauca también se puede encontrar en la parte norte pero sobre todo en el Chocó en el Chocó es donde más en toda la región del Pacífico se encuentra ahí la característica de ese Berilior de que es lo que lo diferencia de los otros es esa rabadilla roja ahí no se ve sino un poquitico y a veces no se le ve porque él con las alas tapa la rabadilla uno lo ve cuando vuela o con algún momento abre las alas entonces se le ve ese rojo intenso y lo otro que lo caracteriza es toda la frente la coronilla roja y la parte posterior de la nuca es amarilla con esas barras tan marcadas en todo el pecho es lo que la característica caracteriza a este Beriliorris que yo creo que no es pues uno cuando lo ve es fácil de identificarlo sobre todo por la marca roja en la rabadilla la hembra no tiene ese rojo en la cabeza no tiene un rojo muy destillidito no es ese rojo intenso que tiene el macho muy bien excelente Rodrigo pasemos ahora a estos que si son carpinteros mucho más grandes miren que ahora estábamos hablando de picunus que tenían 9,5 centímetros ahora vamos a ver hablar de aves que tienen 33 más de 33 centímetros ahora las vemos las otras en este caso pues es un diocopus ¿sí? linatus yo pregunto pero hay alguna pregunta hasta ahora como para darle participación al público antes de entrar en este tercer grupo de carpinteros que son los carpinteros grandes hay alguna pregunta tenemos tres preguntitas vale listo la primera es el macho o la hembra es el que abre el hueco en los árboles como como no te entendí si es el macho o la hembra el que abre el hueco o sea el que hace el nido no ahí si tampoco hay hembras pues que son las son las que hacen el nido ya solitas pero aquí también ahí si le toca trabajar a los dos pues que el macho le haga el hueco para que ella coma no no ahí le toca trabajar también a la hembra ahí trabajan los dos parejo no sé por qué de hecho no mostré Rodrigo en la foto del formisíbulo del payasito que vos mencionabas o del carpintero pues de Robledales hay una en la foto aparece el macho con ese pico completamente deteriorado con la carita totalmente demacrada por esa labor tan exhaustiva que es hacer pues un hueco a punto de huecos pues con el pico en los troncos y la hembra pues también lo hace pero se ve el desgaste pero no quiero echar pues para atrás para no para no pues poner aquí demorar mucho la presentación pero pero se ve se ve cuando ellos están trabajando el desgaste que logran y se dedican se dedican todo el día y uno por eso inclusive hacemos mucho énfasis que cuando uno quiere fotografiar carpinteros no solamente es observar hay que escuchar porque uno escucha el ta 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 y cada carpintero es muy particular tiene unos patrones de golpe a veces diferenciales entonces uno hasta por el golpe sabe o por el fuerte que suena sabe uno que carpintero puede estar golpeando porque por ejemplo el picumnus uno oye un golpecito muy muy leve pero es porque está haciendo ese micro huequito para sacar las larvas pero por ejemplo este diocopus no uno sabe que le está dando al aguado o al tronco y eso suena duro entonces uno ya sabe que hay un carpintero cerco y es fácil ir a observarlo lo que pasa es que esto sí es un poco este por ejemplo este diocopus un poco más miedoso por llamarlo un poco más huidizo llamémoslo así que los otros y entonces hay que irle con mucho cuidado porque se espanta muy fácil bueno ese golpeteo se llama tamborileo ese es el nombre para que se lo grabe en tamborileo y el tamborileo en cada carpintero es diferente hay unos que dan un golpecito otros dos en tres otros en más seguido ta 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 entonces lo que dice Carlos es muy cierto de acuerdo al número de golpes y la intensidad del golpe uno puede saber qué carpintero está por allá golpeando sin uno tenerlo que ver hay otra cosa que ese tamborileo no solamente o ese golpeteo no solamente es para abrir hueco para comer es para comunicación y para cortejo hay llamados que uno no necesita ponerle playback al carpintero sino que simplemente con una piedra ustedes pueden golpear el árbol uno le hace el golpeteo como ellos están haciendo y él se viene porque se siente invadido también en el espacio entonces es muy interesante eso pero la pregunta que hicieron seguramente la persona que la hizo puede querer que le ampliemos porque pues es muy raro que pregunten que si la hembra pues no hace hueco entonces cómo comería si quiere le ampliamos o si quiere extenderse un poquitico en la pregunta con mucho gusto se la respondemos pero pasemos a la otra pregunta Averu ahí viene un poquito más es sobre la cómo se diferencia la vocalización de este lineatus con el colapteo tígula porque es como un poquito hay alguien como que los confunde mucho y que si de pronto hay como un tipsito para distinguirlos ve mira eso uno tiene que tener oído yo la verdad que tengo un oído absolutamente perverso pues por otras cosas tengo ya incluso me recitaron audífonos entonces yo no sé distinguir entre unos y otros pero bueno este lineato si es bastante diferente no sé por qué lo confunde con el otro hay algunos carpinteros que si cantan muy parecidos que uno no sabría cuál es cuál o yo por lo menos pero hay gente que tiene oído musical que es capaz de diferenciarlos pero si ustedes ponen el playback de uno con respecto al otro oyen uno y oyen el otro inmediatamente hay diferencias pero uno llega al campo después de haberlas oído le parecen todos iguales entonces no es fácil no es fácil sigue sigamos en este yo diría que un poquito pues que yo los tengo los dos aquí y los oigo mucho este lineato es demasiado huyoso se sobrepone sobre como todo lo demás entonces uno como que dice ese es con el otro es mucho más suavecito y generalmente también como están en la manguita entonces es más fácil pero este es súper súper como dice me impongo sobre todo entonces yo creo que también un poquito por ahí para la pregunta de Andrés y hay especies que cantan hay especies que hacen sus llamadas o sus cantos muy similares estos estos diocopus o incluso campefilus o campefilus perdón pueden tener unos que de acuerdo a la intensidad como tú dices pero puede variar pero por ejemplo en los en los melanerpes esos son esos son fáciles de distinguir eso sí yo por ejemplo el ruginosus o el puntícula y estos uno si ya uno va afinando el oído para saber cuál especie es y también la región y la altura que ayudan mucho saber que que uno no ocurre en una y en la otra cierto pero bueno hay que tener oído muy muy fino y la verdad es que ya eso estamos hablando de niveles de de experticia muy importantes cuando uno ya sabe identificar el canto de cada uno claro no y también hay otra cosa y es que hay muchos tipos de vocalizaciones como los reclamos u otro tipo de que son muy distintos entonces también uno hay veces hasta con las guacharacas uno hay veces se confunde cuando empiezan a reclamar mucho entonces también es también es un cuento bastante grande y la tercera preguntita es como mortí con el golpeteo del pico cuál es la adaptación a esa si es para Carlos ese es un dato muy chévere eso es una anécdota muy interesante es decir lo de hecho les cuento como a nivel de anécdota también lo escribí en uno de los artículos del cucarachero ya hace meses atrás en donde incluso las cajas negras de los aviones fueron inspiradas en la cabeza y en el mecanismo de defensa que tiene el carpintero para que no se vaya a afectar su cabeza al golpeteo entonces ellos tienen un líquido y tienen como unos no voy a entrar en la descripción científica pero tienen como unos huesitos que son flotantes en ese líquido lo cual ellos cuando hacen el golpe esos huesitos no van a golpear secos sino que tienen como esa esa fluctuación digamos que disminuida o como diría yo menguada es decir no es un golpe seco en el interior de la cabeza lo cual les ayuda a estar siempre conscientes y a poderlo hacer lo mismo pasa con las cajas negras de los aviones cuando el avión se accidenta también la información está dentro de ese líquido igual exactamente como en la cabeza y por eso es que puede aceptar un golpe tan brutal de un avión a una velocidad impresionante y la información queda intacta y no se daña y pues básicamente eso es uno de los aportes que hace la naturaleza al ser humano para sus invenciones entonces es eso los carpinteros tienen esa posibilidad si no la tuvieran y no manejaran ese líquido ¿cómo se llama? es que sos el médico Rodrigo intracraneal o qué líquido cefalorraquidio cefalorraquidio exacto pero es mucho más abundante que en cualquier otra especie para que presente logre digamos que menguar ese golpe tan seco porque es que estas aves logran es como un cincel como decíamos al inicio logran dar unos golpes fuertísimos a los troncos y eso sería pues una locura para la cabeza del animal si no lo tuviera bueno entonces vamos a seguir ya con este grupo de carpinteros que son carpinteros ya grandes miren de 33 centímetros recuerden que el picumnus estamos hablando de 9 centímetros este ya tiene 33 ya son carpinteros muy muy grandes y esto lo llaman como el pájaro loco porque es que todos son cabezones y con cresta recuerden esa calicatura de pájaro loco entonces este grupo de carpinteros casi todos tienen la cabeza con una cresta roja casi todos esa cresta prominente que es lo que los hace característicos e inconfundibles este se puede confundir con otro que vamos a ver enseguida pero hay cosas que lo hacen porque eso es lo bonito cuando uno empieza a pajarear uno sabe cuál es el macho cuál es la hembra porque es driocopos y porque no es melanerpes o porque no es campefilus entonces este es muy interesante porque es el lineatos es un carpintero que prácticamente está en todo Colombia en todo Colombia entre por debajo de los 2.300 metros pero hasta el nivel del mar se puede encontrar lo que lo caracteriza a él es lo siguiente por supuesto la cresta roja pero es esa línea blanca que ustedes ven que sale del pico se continúa en el cuello y se va para la espalda ahí ahí se ve muy bien la cosa es que esta línea blanca se va como paralela en la en el dorso a un lado y al otro la línea blanca no se junta con la línea blanca del otro lado en los otros carpinteros que vamos a ver si se junta hace como una V en la espalda esta no se junta sino que quedan las líneas por fuera esas son las características y el macho es el de la izquierda ¿por qué? porque tiene esa bigotera roja ahí se ve un poquito oscurito pues porque le dio sombra pero él tiene por debajo de la línea blanca una bigotera roja la hembra no tiene rojo por debajo de la línea blanca y eso es lo que hace característico al macho de la hembra entonces yo creo que queda muy claro y este se está viendo incluso hay muchos reportes ahora aquí en la ciudad de Medellín de este carpintero que se está viendo en las casas en los jardines es un carpintero aquí en la unidad lo tengo aquí tengo varias fotos de este fin la unidad en el y aquí está apareciendo no es todo el tiempo pero regularmente viene una o dos veces al mes pasa por aquí vale entonces este carpintero conoce como carpintero real y es muy bulloso en cambio este que es el carpintero marcial campefilus aquí Rodrigo para que lo tengan en cuenta no campefilus 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 este dato de alejo que está ahí pues para tener una propia bueno entonces mira este carpintero también es muy bello también se encuentra en todo Colombia se encuentra un poquitico menos alturas que el anterior este es por debajo de los 1700 metros también hasta el nivel del mar pero la diferencia con el otro es que este macho tiene la cabeza completamente roja el macho y tiene como ese punto rojo perdón negro y blanco por detrás del ojo entonces eso lo hace característico y lo otro es que ahí se ve que la línea blanca si se junta en la espalda mira ahí se forma como uno ve en la espalda el otro no se juntaría sino que las esas líneas blancas van más abiertas ya lo habíamos explicado y la hembra la hembra se puede confundir con la hembra del anterior del driocopus porque la hembra no tiene tampoco la línea roja por debajo por debajo el pico pero lo que la diferencia sería la línea blanca en el dorso y el penacho negro este negro aquí no lo tiene esto tampoco exactamente el penacho negro la hembra tiene ese penacho negro es un pájaro muy bonito también vocaliza muchísimo y ustedes ven por ejemplo el hueco que hay en la izquierda que está en la guadua este carpintero en ese momento estaba haciendo un tamborileo de reclamo este no es un hueco para él comer ni para él ni su nido sino que él simplemente son árboles donde hacen la repercusión el tamborileo para llamar a la hembra o para marcar su territorio entonces ellos tienen sus árboles donde se asientan hacer el tamborileo para marcar territorio es un carpintero también muy muy bonito adelante muy bien otro similar también aunque ya sí un poco más más acentuados aquí en los cambios sí pero aquí se puede confundir el de la izquierda también con el de la copus si uno lo mira solo con las bandas posteriores esto también se le junta en B pero esta hembra sí es muy distinta a la otra este macho de pronto sí puede ser un poco por eso el macho se puede confundir con la hembra de el campefilus milanero leucos si ponemos la hembra allá mire que tiene a este se le juntan las barras y al polis también se le juntan y el polis no tiene el copete rojo no tiene banda roja por debajo de la línea blanca pero se le juntan las barras o sea que tiene más o menos lo mismo solo que no tiene la frente negra el penacho no tiene negro ahí fíjese que en la otra sí tiene negro pero uno para poder diferenciar este si ustedes ven un carpintero por ahí tan alto a los 3200 metros póngale la firma que es este porque es que los otros no suben de 1800 metros este sube de los 1400 a los 3200 y casi siempre lo ve muy uno muy alto esta foto yo la hice una por ahí en Río Blanco y la otra la hice por ahí en Murillo en el Tolima allá por ahí muy arriba pero fíjense que es muy bonita la hembra esa hembra de la derecha es inconfutible porque es que es negra sabache por supuesto que tiene las líneas pero no tiene nada nada de negro tiene sus líneas blancas se le juntan en la espalda y se ve la UV pero es un negro sabache claro que el vientre es un canelo con barras pero esta es una hembra hembra inconfutible que cuando ustedes la ven nunca se les va a olvidar y sobre todo ojo cuando ustedes oigan un carpintero de estos grandes cantando en tierras muy altas por allá por encima de los 2500 metros póngale la firma que es el Polins y se llama carpintero gigante porque es muy grande tiene 32 centímetros claro que hablábamos ahora de 33 en el otro quizá el otro es más grande pero bueno prácticamente uno los ve y le parece que son del mismo tamaño porque son carpinteros muy grandes muy bien sigamos con este otro Rodrigo este es una belleza una belleza también este etomatogaster no no hematogaster hematogaster así es sí hematogaster sí incluso hemato de rojo gaster es vientre o sea el vientre rojo cierto entonces es es un carpintero que tiene que rojo todo el vientre es el único que tiene el vientre completamente rojo porque hay otro que está en la Amazonía este está es un carpintero que se llama carpintero selvático y básicamente se encuentra en la zona del pacífico colombiano para otras partes no se encuentra solamente está en la zona del pacífico esta foto la hice en la Bajo Anchicayá por allá por Anchicayá abajo con nuestro amigo Gilberto Collazos y con el grupo nuestro que tuvimos ese placer de haber encontrado este carpintero ahí pues a casi la altura del ojo lo estuvimos buscando muchos años hasta que al fin logré una foto decente entonces es un carpintero que también tiene la corona roja como todos pero no tiene las líneas blancas en la espalda la espalda es completamente oscura y la diferencia entre el macho y la hembra es que esta tiene el cuello rojo por detrás la hembra es negro no tengo la foto de la hembra ahí es la diferencia entre el macho y hembra y pero Rodrigo yo no sé si este es macho o hembra porque viendo el catálogo por eso lo nombré hembra el macho o le llega muy el negro acá o se le suspende aquí no tiene esta línea blanca que da la vuelta en el cuello se le queda muy aquí en la bigotera no más entonces por eso creo que esta es la hembra por esa razón antes ah bueno es posible que esté ellos confundidos sí es posible en todo caso es un carpintero muy bonito que tanto el macho como la hembra tienen toda la barriga roja roja así encendida y ustedes cuando lo vean lo van a recordar siempre porque es un carpintero que uno no lo confunde con ningún otro por supuesto que hay otros carpinteros que no se puede confundir hay uno que se llama guayaquilensis que está abajo en el sur del país pero es más parecido a los otros campéfilos que a este entonces recuerden si ustedes ven un carpintero así rojo en la zona del pacífico es este hematogáster que es una belleza excelente bueno esto es una belleza también esto es una belleza de carpintero y es grande también 30 centímetros Rodrigo aquí entramos en otro como otro grupito que son estos carpinteros que se les dice carpinteros cabeza de martillo porque ellos tienen eso ellos tienen esa cabeza con esa con esa cresta y que es una cabeza como aplanada con esa cresta hacia atrás como si tuviera uno un martillo en la mano este carpintero es un carpintero básicamente que es como como una una vano así como un café parejo en la derecha quizá porque me quedó mal revelada se ve más rojizo pero no es tan 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 rojo es más como el de la izquierda un poquito más café yo quizá lo resalté es porque para que viera la diferencia entre macho y hembra que el macho tiene esa bigotera roja y la hembra no no la tiene es un carpintero que se encuentra también en la zona amazónica básicamente es un carpintero de la amazonía parte de la orinoquía también muy al sur de la orinoquía pero es un carpintero básicamente de la amazonía es bastante grande de 30 centímetros un poquitico menos que los campéfilos pero también es bastante grande porque 30 centímetros es un carpintero muy 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 grande con el pico blanco el pico tipo marfil ustedes cuando lo vean le vean esa cabeza y un pico blanco con ese color así canela van a saber que este es un celius elegans que es muy muy bonito adelante muy bien y esta bigotera rojiza también Rodrigo aunque vos decís puede estar un poco arreglada pero si hace un poco de diferencia también con respecto a la gente bueno esto si pues es no este gramicus y es gramicus este es otro de los de los cabezas de martillo yo estaba ahí en Caramago también del amazonas allá solamente del amazonas en Caramago allá en esa en ese sitio que que en estos días incluso la conyurguen ayer o antier que yo quiero que él me escriba un artículo para el cucarachero de allá de eso de la isla escondida porque es uno de los sitios a mi gusto más más espectaculares para observar aves y no solo aves sino mamíferos también hay muchas serpientes roedores mariposas de todo es un sitio para mí es el sitio más hermoso que hay en Colombia para la observación de naturaleza y de fauna entonces espero que podamos hacer un artículo en el cucarachero para que ustedes se orienten de cómo llegar y las facilidades que tienen de llegar allá y coste que no me están pagando pues por la cuña pero es que hay que patrocinar hay que ayudar a la gente que está haciendo cosas buenas en este país entonces yo estaba allá en esas tarimas arriba en pleno monte donde uno ve todo el Amazonas hacia abajo es una cosa es un sitio bellísimo cuando me llega primero la hembra y yo ay Dios mío y esto qué es pues yo no sabía qué era yo no la conocía no sabía ni que existía me tocó pues coger el libro una vez hice la foto empezar a buscar a buscar hasta que esta es y al momentico apareció el macho macho más a la distancia que también tiene la diferencia de la bigotera roja fíjese la bigotera roja es muy característica en estos celius hablábamos del elegans pero aquí también este gramicus se llama celius celius gramicus celius gramicus oiga gramicus el macho tiene un poquito si me equivoco es culpa si me equivoco es culpa alejo pero a diferencia del celius elegans este si tiene pequitas fíjese que tiene una serie de pequitas tanto en el pecho como en el manto pequitas negras el otro no el otro no tiene pecas el otro es completamente granate mire mire que no tiene pecas este otro si los tiene que es lo que lo diferencia a uno del otro y este también es grande el anterior tiene 30 centímetros este es de 25 un poquitico más cortico pero ustedes en el campo eso no lo notan es difícil saberlo porque también es un carpintero grande entonces fíjese las diferencias son muy marcadas cabeza de martillo porque tiene esos copetes y cuando ustedes vean un carpintero de este color canelo oscuro con pequitas y con ese copete pónganle la firma que es el gramicus que solamente se ve en esta zona de la amazonía adelante muy bien bueno aquí si va a llegar usted a uno de mis frustraciones pero adelante que yo después le cuento la historia bueno aquí tenemos dos vamos al de la izquierda el loricatus que es un loricatus es un carpintero que también se ve en esta región del pacífico básicamente del pacífico pero también se mete por el magdalena y llega hasta río claro yo le he hecho fotos ahí en río claro y en esta en esta región incluso a la finca ahora mía torre la vega empezó a llegar que fue una gran emoción cuando yo lo vi cantar porque tiene un canto muy característico que a uno no se le olvida cuando lo oye cantar entonces es muy emocionante ya tenerlo en la finca y este es muy lindo porque fíjese ese patrón de escamas que tiene en todo el pecho y en todo el vientre es muy bonito ese patrón de escamas en toda en toda esta en esta zona esta es una hembra ¿por qué? porque es que el macho tiene bigotera roja fíjese que esta no la tiene no tengo la foto del macho pero es una hembra que es la que pues la cuerda esa bigotera es muy característica para diferenciar un macho de una hembra entonces recuerden se puede ver el magdalena medio aquí muy cerquita en Antioquia se ve pero básicamente es un carpintero que es más característico de la zona del pacífico y cuenta su frustración con el flavos ¿y por qué sabe qué fue con el flavos? ¿por qué? yo no le he dicho nada todavía porque se quedó se quedó callado con este entonces me imagino me imagino que será eso yo lo he visto yo lo he visto en dos lugares Rodrigo este flavos y me parece prácticamente es el carpintero más hermoso que yo considero que hay a pesar de que hay otros más coloridos pero para mí este es una maravilla de que lo he visto en fotos siempre he querido ir a fotografiarlo y pues salí pues y me fui al Amazonas y allá lo vi un par de veces inclusive la vez que mejor lo vi que se me ponchó como digo yo ahí al frente fue una situación muy particular porque yo me emocioné mucho y ya dije ya lo tengo ya lo tengo esta fue eso era ahí cerca a la a la frontera con el Amazonas peruano ahí es el cámara y lo veo yo ahí y cómo es que empiezo a disparar y me dice esa cosa memoria insuficiente y yo decía no ¿qué me pasó a mí aquí? y vaya pues usted que lo espere para que usted vaya y busque pues una memoria o borre dos o tres fotos luego ya hasta ahí llegué entonces le logré hacer pues varias fotos pero no son fotos pues las que uno hubiera querido y menos en el lugar después donde se me ponchó pero es mi frustración como es que el vino el vino muy amable me saludó y me dijo aquí estoy tómenme la foto pero en memoria insuficiente eso es tal vez el aviso más fatal que le puede pasar a uno como fotográfico de aves a todos a todos nos ha pasado eso Carlos no penses que vos sos el único o todos se nos han borrado memoria se nos han perdido hemos tenido todos los fotógrafos hemos tenido nuestros motivos para arrancarnos los pelos este es un carpintero del Amazonas básicamente amazónico esta foto la hice en el Putumayo hay otra finca hermosa con una variedad de aves lindísima y es que es de un médico veterinario que dejó que su finca ganadera se convirtiera en una reserva que se llama finca El Escondite eso es entre Mocoa y Puerto Asís más cerquita de Puerto Asís en el camino hacia ahorita y él también tiene alojamiento allá y en el jardín de su casa llegan estos celibus esta foto la hicimos allá que y además que son frecuentes pues porque es que un carpintero de estos verlo no es fácil y ahí alrededor de la casa de él le están llegando estos carpinteros y otro que vamos a ver enseguida que es como la cereza ese hay que programarlo allá Rodrigo ese hay que es la siguiente sí donde el doctor Hernando Rodríguez que es excelente anfitrión tiene una cabaña muy agradable y ustedes desde el balcón no solo ven este carpintero y el que vamos a ver enseguida sino que también se ve la la cotinga la clana tereri una de esas pues que es otra otra belleza no la cotinga callana creo que es la de allá que es azul con el ojo blanco es una belleza y también hay otra serie de pájaros muy muy bonitos que vale la pena que paren ahí cuando vayan para la isla escondida entonces este celius cuando ustedes lo ven también dicen no es que este es el flau es que es inconfundible es amarillo amarillo con esta bigotera roja este es el macho este sí la hembra no tiene el bigote rojo ahí lo con él no es que se mantenga así eso que lo conocí lo cogí en ese momento en la foto que para las plumas las paró pues como para expulgarse y le cogí la foto en ese momento pero es una foto que me gusta desafortunadamente tiene un fondo un fondo malo es que ese fondo que es esa contraluz blanca que no es lo mismo por ejemplo de izquierda coger un fondo oscuro verde y la derecha es el fondo blanco que es el que se tira la foto entonces por eso yo muchas veces le digo al fotógrafo uno a veces como fotógrafo no tiene tiempo de moverse 50 centímetros o un metro para la derecha para que el fondo del pájaro sea un fondo parejo un fondo oscuro a veces hay que dispararle de una porque es que si no el pájaro no se va a quedar esperándolo a uno entonces no es una foto perfecta pero a mí me gusta esta fotografía de este Celius me acuerdo de Celius Celius nos regaña nos regaña y ahí lo tiene Alejo al lado y no me ha regañado no me ha regañado todavía no, no, no yo no regaño yo enseño algunas cositas que yo pido yo sé eso, eso eso Alejo así es así es bueno y vamos a pasar a la cereza del pastel para que luego ya demos paso a preguntas esta es la cereza del pastel porque este esta ave fue descubierta hace pocos años en Colombia se sabía que estaba en el Ecuador y nunca nunca la habían visto y un amigo de que es de Piedomonte Cauca la descubrió él estaba ahí en la zona de Guaduales cuando cuando hice una foto y la montó en las redes cuando uy la gente que sabe de eso pues dijo Calderón o Andrés Cuervo toda esta gente que son unos expertos digo pues cómo así que encontró esa ave ahí y resulta que es una ave nueva para Colombia que fue redes o fue descubierta allá cerca de Mocoa en pie de Monte Cauca este es el macho y la hembra fíjense lo que les decía muchos de los machos tienen esa bigotera roja la hembra no la tiene pero ustedes lo ven y también dice este es que este es Helios Expectabilis fíjense nombre tan lindo me gusta Expectabilis porque muchas veces nombres científicos no tienen nada que ver con el con el pájaro pero este sí es un Celis Expectabilis del latín Expectabilis visible brillante o notable realmente es notable la belleza es una belleza es que mire ese patrón del manto mire ese patrón tan hermoso pues que parece parece dibujado es una belleza de animal entonces eso lo encontramos ahí y después yo veo la fotografía esa a la derecha la hice en pie de Montecauca en ese momento no vimos la hebra pero después volví allá donde don Hernando en la finca El Escondite y nos habían dicho que hacía poquito habían visto este este individuo ahí cerca de la casa y estábamos ahí pajareando cuando estábamos con nuestros amigos Diego Rocha que fue nuestro guía y con ay se me olvidó el nombre Hernando no me acuerdo Hernando el apellido Hernando estábamos con ellos cuando empezaron a gritarme el carpintero está cantando por aquí y salimos corriendo y oímos el canto claro le pusimos un momentico playback con un poquito de cautela yo digo que soy cauteloso pero en el momento que lo tengo ahí yo sí se lo pongo pues hasta que lo lograje la foto sin reventarlo tampoco pero pues yo yo no es que hago lo que sea para conseguir una foto pero sí sí manejo playback con respeto hasta que el pájaro se me puso pero es muy muy arisco es un pájaro que no se queda quieto entonces poderle hacer la foto sobre todo hasta la izquierda donde logré pues que más o menos quedara en foco para mí fue muy emocionante lograr lograr una fotografía de un pájaro que está recién descubierto para Colombia que no solamente se ve en el sur de Colombia en el Putumayo estos días hay varios reportes en Puerto Asís que incluso en la misma ciudad de Puerto Asís lo han estado viendo yo a Puerto Asís pues si no me iba a pajarear pero ya hay varios sitios que lo tienen detectado en esa región del país entonces para recalcar que que es una de las aves lindas de Colombia que no la ha visto mucha gente pues por lo menos los que vivimos en zona andina no casi muy poquitos o ritólogos o pajareros como nosotros lo han visto entonces es que está muy abajo Rodrigo abajo de 700 es muy abajo ya tierra muy templada si es tierra tierra caliente allá pues en esa zona húmeda pues de la Amazonía pero muy al sur en la frontera con Ecuador entonces yo creo que con esto terminamos nuestra presentación de carpinteros supongo que habrán muchas preguntas entonces abramos el espacio para la gente que nos quiera preguntar lo que sea adelante una cosita yo les cuento estuve aquí revisando de los piccoides antes eran beniliornis ahora pasaron a piccoides luego pasaron a driobates y algunos están ya en una que se llama no no lo pude retener colonotopectus o algo así ahora les cuento pero driobates es la mayoría de ellos en este momento esos taxónomos nos van a enloquecer hombre pero bueno dejemos los que gocen y nosotros ahí ahí hacemos lo que podemos adelante y eso que estos están con la última guía pues que hay disponible de ayer pero pero si todo eso sigue cambiando y seguirá cambiando porque la ciencia va avanzando muy rápido en eso así es bueno bueno qué preguntas tenemos listo bueno las preguntas si los carpinteros nos anidan en todos los árboles o tienen algún tipo de preferencia ese es un punto interesante pero y es que fue una de las discusiones que planteamos en una de las presentaciones que hemos hecho anteriormente especialmente la de atraer aves y es que la gente ve un árbol relativamente seco con un tronco podrido o algo así y lo ve muy feo y lo tumban y la verdad es que los carpinteros también tienen una predilección por cierto tipo de árboles y troncos donde para ellos sea mucho más fácil hacer su orificio y donde encuentren también variedad de insectos y animalitos en esos troncos ya digamos que de oídos por el tiempo pues o de ya pues están están en su época final entonces claro hay excepciones para todas las reglas pero es una locura cuando la gente empieza a tumbar los árboles secos porque lo que está haciendo es que está echando los carpinteros potenciales que pueda haber allí entonces por lo menos por mi lado la respuesta es ellos prefieren cierto tipo de maderas un poco más blandas para que les sea fácil hacer sus perforaciones pero igual hay algunos también que utilizan troncos fuertes y robustos hay otra cosa que también hay que considerar y es que hay árboles que son tan duros que es que ni la motosierra les entra pues hay madereros que le sacan el cuerpo a ciertos árboles porque les daña los dientes de la motosierra entonces imagínense a un pobre carpinterito puedes hacerle un hueco a un palo de esos que le dan el picotazo y les queda el pico chato entonces entonces hombre sí como dice Carlos ellos tienen sus árboles preferidos que pueden taladrar y sobre todo cuando son árboles secos que ya se han debilitado un poco y que pueden hacer el nido con mayor facilidad claro y también está la parte de que los carpinteros pues también hacen los nidos los abandonan después los pueden ocupar otras especies como los tucanes que digamos son como era usuarios secundarios creo que era y nos lo enseñaron en el curso que del asado que dio el año pasado Carlos Esteban Lara nos contaba de un diagrama que no aplica para Colombia porque las especies no están acá pero mostraba como eran primero utilizados esos huequitos hechos por los carpinteros y como otras especies los utilizaban y no solamente pues aves sino mamíferos como ardillitas y otro tipo pues de animalitos entonces es muy chévere pues como todo ese ciclo y uno cree que tumbando un árbol y el árbol ni siquiera a pesar de muerto todavía sigue hay otra cosa pero con eso y es que los carpinteros cumplen con una función muy importante en la naturaleza que a veces a nosotros los humanos no nos gusta mucho pero es necesaria y es una poda natural no sé si tú has visto o han visto ustedes algunas palmas algunos árboles que finalmente el carpintero de abollarlos de hacerles orificios orificios pues termina partiéndose el tronco pero básicamente eso es una poda natural ¿por qué? porque el árbol ya está viejo ya está caucos ya está pues es un árbol pues que ya necesita darle espacio a nuevos árboles para que se vaya renovando el mismo campo entonces es una de las funciones vitales importantes que cumplen también los carpinteros pero hay gente que no me tumbaron la palmita me la tumbaron realmente pues es parte de la función de estas áreas listo la segunda pregunta es alguien que tiene una finca y dice que les pone granos de maíz que si de pronto está haciendo mal poniéndoles maíz a los carpinteros que si están comiendo pero que si de pronto pues está afectando como su alimentación debe ser sobre todo el payasito el bellotero el carpintero de Robledales que es el que más le jala al maíz y al pan yo prefiero que no le pongan cosas procesadas comida o alimentos procesados hay gente que les pone arroz, pan y eso no lo hagan por favor nada que sea procesado a las aves todo natural los que vayan a ofrecer alimento porque esto si puede hacerles mucho daño entonces no sé Rodrigo si tengas algo que mencionar sobre el maíz pero creería yo que es el carpintero que más frecuente llegando por maíz a un comer si esto es una discusión que tiene sus pros y sus contras y sus detractores y sus personas que las apoyan yo personalmente soy más abierto a este tema pero es una opinión personal esto no es una opinión del asado a mí personalmente me gusta como fotógrafo ir a sitios donde hayan livaderos y hayan comederos de aves pero por supuesto si lo vamos a tener recuerden que hay que tenerlos en buenas condiciones como dice Carlos nada artificial pero que le pongan maíz a ciertos pájaros pues los carriquís también comen las tortos las torcasas todos comen eso entonces yo creo que pues desde el punto de vista orgánico no debe afectarlos mucho que se acostumbren a comer maíz y todo vez en cuando pues yo creo que no les pasa nada yo he visto muchas partes donde llegan este melanerpes formisívoros que es el que llega a comer maíz y los almacenan como dije al principio abren huequitos y los van almacenando en los huequitos de ciertos árboles en el caso del amigo mío fue en un yarumo donde donde tenían las ramas llenas llenas de maíz entonces personalmente yo creo que no hay ningún problema personalmente pero por supuesto que hay algunas personas que han estudiado biología yo no soy biólogo pues mi profesión fue médico entonces no sé nada de biología pero me imagino que tendrán sus argumentos para decir que es malo pero yo personalmente no ataco la gente que le pone comida a las aves alguna otra pregunta si la pregunta y viene precisamente con la charla que sigue y es que cámara utilizan para la distancia de aves y eso lo van a saber en la próxima charla sí muy bueno que lo digas y que lo resaltemos vamos a dar una charla con Memo Gómez que es una pregunta que nos ha hecho mucha gente sobre cámaras fotográficas entonces más bien dejemos eso los invitamos el último jueves del mes porque Memo porque Memo nos va a ilustrar los diferentes tipos de cámaras las que son cámaras reflex o cámaras que tienen todo integrado las que se llaman bridge que mucha gente las está utilizando entonces nos va a explicar por qué una es mejor que otra o qué ventajas tiene una sobre la otra y ahora con la nueva tecnología que es la cámara sin espejo entonces esperemos que Memo nos va a dar una charla él es muy ameno con su charla sabe mucho es muy estudioso y es la persona más indicada para podernos ilustrar porque yo personalmente no soy muy entendido yo reconozco yo soy un fotógrafo empírico y soy un disparador un cazador fotográfico pero yo no tengo el conocimiento que tiene Memo cuando a mí me preguntan por las características internas de cada cámara me corchan porque yo sé manejar mi cámara más o menos bien pues hasta el punto donde yo la manejo para tomar una buena foto lo mismo a Carlos le debe pasar pero hay gente que es muy estudiosa entonces esperemos que Memo nos dé esa respuesta el último jueves de este mes adelante otro importante Rodrigo para recalcar y no para meterme en la presentación de Memo ni mucho menos pero ya lo hemos discutido es inclusive en el grupo de Whatsapp de la SAO pues lo estuvimos mirando es el equipo es una parte importante de la fotografía pero hay muchas otras cosas que influyen sobre lograrlo de fotografía a la vez y pues obviamente está la persona su criterio es como un artista es decir el pincel puede ser el mejor pero si usted no lo utiliza bien no logra mayor cosa entonces hay que tener un balance y lo más importante de la fotografía es hacer el proceso el proceso es gatear caminar trotar para poder correr porque es que hay gente que dice no lo va a meter 15 mil dólares a hacer este tarro tipo National Geographic y a las tres o cuatro semanas está viendo cómo venderlo por por pues por mercado libre a ver cómo sale de él porque no se encantó entonces no hombre yo creo que todo tiene un proceso cuando uno aprende algo aprende a pintar aprende a montar en bicicleta etcétera todo es un proceso y hay que hacerlo lentamente y sobre todo lo más importante más importante que las fotos es aprendamos de las aves primero reconozcámosla sepamos dónde están qué tipo de aves hay alrededor nuestro arrancar por nuestros alrededor de la casa luego alrededores de la ciudad luego ya viaja uno en el país donde quiere ver una ave específica pero vayan haciendo el proceso no se desesperen que esto el disfrute está en el camino no en el destino como dicen por ahí a mí sí me gustaría ahí recalcar lo que tú dices que es muy importante que les quede claro porque aquí tenemos en nuestro grupo del asado y toda la gente que está conectada gente que está empezando y hay mucha gente que está empezando que ya quiere tomarle las fotos a los pájaros entonces no compran binóculos sino que compran de una vez cámara entonces pajareanes con cámara hombre eso yo creo que es un error como decía Carlos uno tiene que empezar a conocer un poquitico las aves y cómo las conoces es cómprese unos binóculos y una guía las guías hay muchas yo tengo aquí en este momento pues la avifauna colombiana de Fernando pero también tengo la de Maisman Magmulan que también es buena ahora está anunciada que va a salir a una guía de Hilti que me imagino que será fenomenal y bueno aprendan de las aves aprendan un poquitico lo que es el comportamiento de las aves porque hay una cosa es que cada ave tiene lo que se llama su zona de seguridad que es hasta donde me le puedo acercar yo para que ella no se vuele hay aves que tienen la zona de seguridad muy estrecha que eso no se puede acercar mucho como son los momotos o los barranqueros uno se puede arrimar a un barranquero a dos, tres metros y no se vuela y así a ciertos colibrís pero hay otras aves que usted se le mete a 20 metros a su zona de seguridad y sale disparada entonces hay que aprender para uno hacer una buena fotografía tiene que aprender el comportamiento de las aves para saber hasta donde se le acerca entonces la invitación que nosotros hacemos al asado es que aprendan primero de aves cómprense unos binóculos recuerden que la gente del asado tiene unos descuentos en unos binóculos de marca Vortex que son muy buenos y ahora hay otra persona que está empezando a ofrecer otros binóculos y vamos a ver si podemos entablar relación con él para que a los socios del asado les haga un descuento recuerden si usted quiere ser socio del asado es muy fácil hacerlo a través de la página del asado van a poder saber cómo se hace es muy barato y van a tener descuentos no solo en binoculares sino en sitios de pajareo en restaurantes en parques estamos en esa en esa labor entonces empecemos a pajarear con binóculos y con guía aprendan de pájaros y después vamos a pasar al segundo paso que es la fotografía de aves igual Rodrigo para reforzar hemos venido haciendo este tipo de programas para los que pues es apenas que se junten con nosotros hay otros que si nos vienen siguiendo ya hace rato y gracias pues a todos igualmente por hacerlo pero entren al al facebook de la asado ahí están todos los videos hicimos cinco programas de las aves urbanas las más comunes hicimos programa de colibríes de Colombia siete programas es una maravilla como ven ahí en la pantalla hicimos las migratorias ahora carpinteros y así sucesivamente es decir si de pronto no pueden salir a campo muy lejos de sus casas y demás por lo menos pueden entrar allí y ver estos programas ver las fotografías que estamos publicando lo mismo como vemos ahí a la derecha de la pantalla el instagram ni Rodrigo ni yo somos ni youtubers ni instagramers ni nada de eso tenemos nuestra página para publicar las fotos que vamos tomando presente para el servicio de la comunidad de manera que entren mírenlo no tienen que seguir los que quieran seguir los que quieran simplemente entran y miran una ave parecida al que tienen miren ahí está toda la información cómo se llama el nombre científico qué hace etcétera mírenlo ahí solo para que se vayan enterando y vayan entendiendo qué tipo de ave es y para que vayan eligiendo pero no son las de su preelección y las que realmente van a querer fotografiar y dónde están dónde se ubican dónde se pueden observar y demás listo entonces ahí está pues el instagram de Rodrigo y el mío y esto pues que es la dirección de facebook www.facebook.com sao antioquia slash videos y van a poder ver todos estos videos que hemos estado haciendo sobre el mundo de las aves por eso se llama introducción al mundo de las aves como una campaña especial un programa especial que está liderando la SAO y pues obviamente en cada día Rodrigo que también nos ha dado pues la confianza de acompañarlo y pues estar haciendo estos programas cada paulativamente periódicamente ¿Alguna otra pregunta Vero? No ya solo sería contarles que sacamos el cucarachero hace poquito el cucarachero de octubre quedó hermosísimo cuenta de hecho con las cortadas son fotografías de Memo Gómez de la gralaria Álvarez que es el Tororo y Chamí que es una especie nueva para la ciencia y Memo logró coger no solo los adultos sino el pichón y es hermosísimo es una portada o sea lo que se dice de revista entonces pueden buscarlo en la página web de la SAO está montado y está también en el facebook y en el instagram encuentran el link para que se descarguen es totalmente gratis y tiene muchos artículos muy interesantes que también por ejemplo los artículos de Carlos hablan de la parte de la especificidad del pico de la SAO de la sala hay artículos como pajarear que binóculos escoger hay mucho contenido entonces para que lo disfruten mucho porque lo hacemos con mucho cariño y mucho empeño el equipo todo el equipo de la SAO muy bien bueno entonces no sé si hubo alguna otra pregunta ahí para finalizar porque yo creo que ya si estamos sobre el tiempo y si no para despedir ya pues esta esta sesión no ya todo el mundo se está despidiendo de hecho por ahí también está Memo Gómez diciendo que muchas gracias y todo el mundo está muy contento con la charla muchas muchas personas más de 100 personas están conectadas en este momento muchas gracias entonces a todos dale Rodrigo no muchas gracias por habernos acompañado durante este espacio recuerden que esta es la última charla de este año de Coquitos porque ya se nos coge diciembre y vamos a darnos unas pequeñas vacaciones retomamos en enero recuerden que no hemos acabado todavía estamos hasta el final del mes con la última charla del asado que es el último jueves como ya les repito sobre las cámaras fotográficas con nuestro amigo Memo Gómez entonces una vez más mil gracias por estar ahí y esperemos que se puedan vincular al asado recuerden que tienen que mandar la fotografía a los que ya están vinculados con su información para poderles mandar el carnet y que ustedes lo impriman y lo puedan tener plastificado en su billetera muchas gracias de nuevo y bueno seguimos esperando el apoyo de todos recuerden mándenme en artículos al asado o a mí directamente sobre y fotos sobre bueno fotos se las pueden mandar al asado para nosotros hacer un archivo para poder que ver obtenga una una base de datos para poder para poder utilizar esas fotos en nuestros próximos cucaracheros pero si artículos por ejemplo mi ave favorita ustedes todos tienen una ave favorita cuéntenme cómo fue que la vio dónde la vio todo lo que tenga que ver con mi ave favorita fíjense en lo que nos escribió Daniel Piedraíta ahora hace poquito sobre el cefalotero que es el pajaragüero que más o menos para que tengan una base porque es que la idea es educar que no solamente nos enseñen de clave sino quiénes son los guías cómo se llega dónde se puede llegar a dormir cuánto cuesta lo que sea o también hay una estos días proponían hombre porque no nos cuentan cómo fue que empezó a pajarrear por qué se vinculó usted a este mundo de los pájaros entonces también hay historias fascinantes sobre eso por ahí nos escribían en los chats cosas muy bonitas pero ojalá nos puedan alargar eso con más detalles de por qué se vincularan en este mundo de los pájaros entonces también serían artículos que pueden ser muy interesantes muy con muchas anécdotas con historias graciosas el por qué llegamos al mundo de los pájaros entonces también sería una columna que podemos abrir en el cucarachero entonces yo espero que ustedes se animen y me manden los artículos muchas gracias y los espero al final del mes el último jueves hasta ahí ahí los dejo con Carlos y Vero para que se despidan de mi parte un abrazo para todos y gracias por seguirnos y que ojalá sigamos pues en contacto porque vienen muchas muchas más temas ya con Rodrigo tenemos el próximo año todo ocupado ya las listas de temas para exponerles está completa definida de manera que vienen muchas muchas sorpresas de cosas muy chéveres de manera que bienvenidos y bueno muchas gracias a todos listo bueno nos vemos chao hasta luego